El alcalde de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, advirtió que el sistema hospitalario está cerca de colapsar ante la aceleración de contagios por COVID-19. El funcionario afirmó que las unidades de cuidados intensivos están al 90% de su capacidad. Sao Paulo es el epicentro de la pandemia en ese país, al acumular más de 38 mil infectados. Mientras tanto, el exministro de Salud informó que el país alcanzará el pico de la enfermedad en julio. Además, advirtió que el uso experimental de la cloroquina en pacientes con coronavirus provocó arritmia en el 33% de los casos.